Está interfiriendo usted en esta situación del país, lo acusa la oposición. No. Y si me permite también saber… No, pero sí quiero aclararte algo. Acabamos de dar a conocer un documento que elaboraron los diplomáticos de México, Colombia, Argentina y Bolivia, en donde con apego a acuerdos internacionales se exhorta a los responsables de la conducción política en Perú de que se respete el voto de los ciudadanos. Y también que se respeten los derechos humanos, que no se reprima al pueblo.